Gracias a Dios. ¿Cómo son? ¿Son todas así? Sí. ¿Eh? Tengo la bicicleta y parada. Son todas así. ¿Ves que está grande? ¿Ves que está...? ¿Y cómo le va? Mira, se va a vos, se va a vos. Me lo va pasando. Como todo para casa. ¿Ves que está grande? Pues tú vas a llevar un plátano de... ¿Tú quieres revisar? ¿Eh? Vale, coge lo que está en el ruiz. Sí. Sí. Allá, porque hay... ¿Se necesita tanta mano para esto? No, está bien, está bien. Yo tengo que llevarme... Claro, porque tú sabes, tú tienes que saber de tu mecán. ¡Eh! ¡Eh! No, porque, porque él puede ser que lo quieran venir. Vamos a procurar un limón. Yo tengo algo para, por que le cuelga limón. Con una seña va a mirar. Ese ador. ¿Para una funda ahí? Para. ¿Usted dice al detalle o al por mayor? El mayor es donde sea a venta porque eso es para comer. Porque ya está jugando mucho. Este es el país, ve la pandemia, se lo ven aquí comiendo. Lo bastante. Aquí todos se han. Aquí todos están. Y aquí todos están. Y acá, todos están. Yo no. Je je je. Vamos. Yo me hechabatear algo para mí. Al al lado. Y va acá con un Sancorca, que hay allá para acá y así para allá. ¿Esa es China o no es China? Sí. ¿Esa es China? Sí. ¿A cómo están? A cinco pesos. Ah, pues. Dame 54 para la niña mía. No, esa es a cinco pesos, es a cinco chielos. También es un chielo. O sea, por el 40, la otra está a 8 pesos. ¿A dónde se va a dar la niña mía? ¿Esa la debemos en la funda? ¿A 54? No, no. Abre una pa' ver. ¿A qué peso es lo que tú estás comiendo? Tiene jugo por pila, Pai. No, y tú me vas a esa baño a mí, no, no. Tiene jugo por pila, mira cómo está botando jugo eso. Dame 50 de eso. A ver, a ver. A ver. No, 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 es para abrir esta. Antes que la de ver de aquí. Sácame la bonita de esa. No, ahí no, esos aguacates, porque lo propone. Yo tengo ahí, yo, tú lo debes tener una fuma. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Uf, esto es cierto. Eso es grasa. 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 ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que es mono? Venga, te doy tres limones para vender aquí ¿No es mono 12 pesos? ¿No es mono? ¿No es mono 12 pesos? 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 ¿Cuántos limones que tú tienes? Yo le dije que me vas a llevar 200 o 100 No, pero aquí no Gracias, manito ¿Me vas a vender 200 mil limones o no? Un saco por ahí Yo tengo Tres mil Claro, perdonado Con la fuerza, loco No vas a comer Tres Y también Nueve Once Más Tres Pero espera, yo voy a contar mi amigo primero. Hola espera, espera, deja que yo termine. Hablan con su preso que la doña tira un 500 de una vez. Cuando llega ahí. Alumbra aquí viene, alumbra. No, pero esto está en la cabeza de ese doña. Se te siente el frito viejo. R.D. manito. Es que usted se confunde, mire. Si usted lo quiere lo de adentro.